Guillermo, Jeremia, buenas noches, bienvenido. Marina, Pablo, ¿cómo va? Un gusto. El saludo para todos. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Un poco mejor. Los alérgicos tras la lluvia que ha llegado como una decisión. Calma a todos. A la economía, al viento, a los alérgicos. Calma a todos. Bueno, la economía necesita un diluvio. Bueno, vamos a hablar de la economía. Un diluvio necesitaría. Medía el pie a mí mismo. Ah, bueno. Sí, para darle el pie a ustedes. Qué bien que estamos, Guillermo. Qué bien le vino la lluvia, la economía. El pie a mí era necesario. Hablando de economía, ahora que sale un ponteño. Casualmente. Exactamente. Vamos a hablar de la economía real. ¿Cuál es la economía real de la Argentina? Es la que dice el Banco Mundial que Argentina va a crecer un 4,5% este año. Muy por encima de las proyecciones de las consultoras privadas y del propio gobierno que hablaba de un crecimiento entre el 1 y el 2%. Va a crecer la economía argentina, el PBI, un 4,1%. Había crecido ya más de un 10% en el año 2021, recuperándose de la terrible caída del año 2020, el año de la pandemia. Podría considerarse que aquel fue el efecto rebote. Eso está en discusión porque no en todos los países ocurrió de igual manera, incluso con pandemia. Pero también hay que contemplar que este año no estaba contemplado ese crecimiento. Por supuesto que al aumento de las exportaciones, a la producción constante de commodities que tiene la Argentina, relacionado con el campo, hay que sumarle el crecimiento sostenido de la industria, de la construcción, de muchas actividades en su mayoría que están recuperándose a ritmo sostenido, de las ventas en los supermercados. Todos son números positivos, pero hay un número que preocupa este año comparado con el año anterior, que es la caída significativa de las ventas minoristas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Hoy la UNDAP, la Universidad de Avellaneda, presentó una síntesis de las principales variables económicas de lo que podría llamarse la economía real. Bueno, ¿qué dicen esas variables económicas? Las vamos a repasar. Son la evolución de los principales indicadores de la actividad económica argentina. Vamos con el primero. En datos de julio del 2022, el nivel de actividad económica no tuvo variación significativa respecto al mes anterior, es decir, que los números de julio son muy parecidos a los de junio. Sin embargo, en la variación acumulada interanual, el crecimiento es del orden del 6,4%. El estimador de actividad económica habla de un crecimiento del 6,4% entre enero y julio. La industria manufacturera, en el mes de julio, tuvo un crecimiento del 1,2% y en la variación acumulada interanual entre enero y julio, la industria creció casi un 6%, un 5,8%. En la actividad de la construcción, en julio, el aumento fue del 2,2% y la construcción creció entre enero y julio, un 6,3%. 6,4% el estimador económico, 5,8% la actividad industrial, 6,3% la actividad de la construcción. Todos números positivos. Luego de la caída de la pandemia, del COVID-19, vamos a la próxima placa, el nivel de actividad económica general, lo que se conoce como EMAE, alcanzó el mismo nivel de marzo del 2018. Es decir que hoy estamos igual que marzo del 2018. Si ponemos la pantalla plana, exactamente, gracias, director. Así la gente puede observar el dato, insisto, compilado con el informe de la UNDAP, la Universidad de Avellaneda. Hoy tenemos, más o menos, con base 2004, un índice desestacionalizado que está parecido a marzo del 2018. Recuerdan ustedes que veníamos de un año muy difícil y que en el 2017 hubo una recuperación de la economía. Ese año hubo votación de medio turno legislativa y el gobierno nacional, por aquel entonces, del presidente Macri, había apostado a dinamizar el consumo y eso era lo que se recogía en marzo del 2018, la dinámica del consumo que había implementado con algunas medidas el gobierno de Mauricio Macri. Minutos, en términos económicos, antes de que fuéramos al Fondo Monetario Internacional a pedir los 45 mil millones de dólares. Ahí había un nivel de actividad muy parecido al que tenemos hoy. ¿Alcanza eso? ¿Era buena? ¿Era mala la actividad que había en aquellos días? Recordemos que los problemas más graves del macrismo sobrevino después de marzo del 2018, cuando acudimos al Fondo Monetario Internacional. Vamos con más datos. Producción de la industria automotriz. En el mes de agosto, el mes pasado, se produjeron en la Argentina 54 mil 57 vehículos. Es la mayor producción de vehículos desde junio del 2015. Hoy en la Argentina, o el mes pasado, se producen vehículos al mismo nivel que el mes de junio del 2015, cuando dejaba la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha ocurrido en el mes de agosto del 2022. Vamos al próximo cuadro, que está relacionado con la capacidad instalada de la industria, que alcanzó el 67,6% en julio. Es cuánta de la actividad que se desarrolla a niveles industriales ocupa los talleres donde se produce. Bueno, las industrias metálicas básicas, papel y cartón, minerales, no metales y petróleo, superan el nivel general y utilizan el 80% de su capacidad instalada. Este número es muy positivo, pero es menor respecto de mediciones anteriores de este mismo año, con lo cual se puede observar una pequeña retracción en la actividad industrial por la propia capacidad instalada. Ese periodo de expansión que venía de manera sostenida, bueno, a partir del dato que les voy a brindar ahora, empieza a desacelerarse, a frenarse. Todos estos números en positivo, hay otros para nombrarles, hemos citado algunos. Por ejemplo, aumentaron las ventas en hiper, grandes superficies comerciales, shopping, aumentaron también en la variación interanual. Pero hay un número que preocupa mucho, que es el relacionado con el índice de ventas minoristas. En la variación mensual es este. Según CAME, la Cámara Argentina Mercantil, en agosto del 2022, las ventas cayeron un 2,1% respecto del mismo mes del año pasado. Y, escuchen el dato, tras 14 meses de presentar subas interanuales, desde marzo del 2021, que venían creciendo las ventas minoristas, el indicador muestra una dinámica más errática en los últimos meses consecutivos, con bajas moderadas desde el mes de mayo del 2022. Vean ustedes, ahí se nota claramente en el cuadro, cómo las ventas minoristas están cayendo, o tienen un comportamiento errático, bajaron un 5,5%, subieron un 5,8%, volvieron a bajar un 5%, algo está pasando en la base de la economía. Porque si los números macro son positivos, si el Banco Mundial dice que creció 4,5%, o va a crecer 4,5% el PBI en la Argentina, si la capacidad industrial se mantiene, si hay más producción de autos, si vemos que en la mayoría de los rubros de 16, 15 están creciendo, ¿por qué cae el consumo de las ventas minoristas? Bueno, porque hay una ecuación irresuelta. El producto de ese crecimiento, que es riqueza, alguien se lo está llevando y no se está distribuyendo de manera armónica, o por lo menos equilibrada. Lo ha dicho Sergio Massa, el nuevo Ministro de Economía, cumplió dos meses, dijo, bueno, ahora que hemos domado las principales variables de la macroeconomía, cuando se refiere a variables de la macroeconomía, habla a mejorar un poco las reservas, y a controlar que no se dispare el dólar blue, que es el que alimenta la inflación, vamos a atacar el problema de la inflación, que está en el orden del 6, 7%, un número altísimo, y que aspiran a fin de año a que se reduzca, al menos un par de puntos. Si se instalen 5, se van a dar por satisfechos. El grave problema que está ocurriendo, por eso caen las ventas minoristas, es que hay un sector de la población, que numéricamente es el mayoritario, el de los trabajadores, los asalariados, formales e informales, que no están percibiendo esa mejora en la economía que hay. Porque hay una mejora en la economía, son datos de la economía real, hay variables macroeconómicas que hablan de un crecimiento. Claro, no está beneficiando a toda la Argentina. Hoy reapareció después de mucho tiempo el Ministro de Trabajo en la República Argentina, que básicamente es una figura decorativa, y dijo que el problema del empleo no era un problema del Ministerio de Trabajo. ¿Y de quién es entonces? Y el problema de la pérdida de capacidad de los salarios de los trabajadores tampoco es un problema del Ministerio de Trabajo. ¿Y de quién es entonces? ¿Cómo se puede hacer que la mayoría de los argentinos sientan que una economía que crece es una economía que los beneficia, y no este estado de desazón de gran cantidad de gente que no llega a fin de mes? El propio viceministro de Economía de la Argentina, Rubinstein, un economista ortodoxo, en la presentación del presupuesto 2023, economista ortodoxo, hipercrítico del kirchnerismo, terminó coincidiendo con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que hay que posar la mirada en lo que están ganando las grandes empresas. Porque en este estado de situación, mientras la mayoría de los trabajadores perdemos mes a mes, hay empresas que en sus balances, que se pueden conocer porque son públicos, porque cotizan en bolsa, no paran de ganar miles y miles de millones de pesos. Mientras el gobierno mira para otro lado, o coinciden los análisis, o es un panelista más de los muchos que transitamos por los medios, pero no acciona para que esa balanza muy desequilibrada encuentre un punto en que al menos haga que la mayoría de los argentinos sientan que si las variables económicas son positivas, a ellos también les va bien. Por eso está muy claro que crecen muchas actividades económicas, pero caen las ventas minoristas, porque la base de la pirámide social de la economía no la está pasando bien. Y si a la economía le va relativamente bien y a la base social no le va bien, alguien se está quedando con el rédito de lo que está produciendo la economía. Y no precisamente son los trabajadores. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias.